Música Esto es Vida de Letras, estamos platicando con Paco Ignacio Taibo II Y aunque suene un poco antipático, habría que preguntar ¿Por qué hablar de esa Barcelona en el México de este tiempo? Estamos hablando de 100 años atrás, pero creo que parecía muy necesario Y en la conferencia ya lo compartiste un poco La respuesta es ¿Por qué no? O sea, ¿Qué tipo de momento de la historia humana nos es absolutamente ajeno? Ninguno Entonces el problema es, esta historia te puede interesar, te puede apasionar Colabora a mirar el mundo de otra manera, colabora a tu enriquecimiento Y yo ando en la batalla desde hace mucho tiempo por una izquierda culta Y una izquierda culta es una izquierda que lee historia, que ve cine, que va al teatro Que incorpora a su columna vertebral la solidez de una cultura Que alimenta lo mejor y la voluntad del cambio, desde luego Y entonces bueno, traje Barcelona de la mano Pero además a esas alturas de mi vida, ¿Por qué no? ¿Por qué no me puedo dar el lujo de escribir lo que me da la gana? Creo que ya me lo he ganado sobradamente A veces hay libros que tienes que escribir y otras hay libros que quieres escribir Y negocio conmigo mismo ¿Este cuál es? ¿De los que tienes o de los que debes? ¿O de los dos? ¿Y este? El de Barcelona era de los que quiero Pero además conforme lo voy escribiendo me di cuenta De que respondí a una pregunta importante Que era ¿Dónde están los trabajadores organizados hoy en México? O en España Y es una pregunta muy importante Sí, totalmente Sin sindicalismo es muy difícil construir un proyecto de cambio en un país Ahora, hablando de estos tiempos actuales Y es una pregunta que le hemos estado haciendo a todos los autores Que nos han compartido su tiempo ¿Qué reflexión tienes? ¿Qué sensaciones tienes de este inicio de la administración de Trump? Y de todo lo que ocurre y lo que leemos Y lo que nos preocupa y no nos preocupa Y las esquizofrenias del gobierno y todo aquello Pues Trump es una especie de emperador romano autócrata lo pendejo Esta extraña combinación de autoritarismo desatado Patanería y ausencia de reflexión Y de creerse sus propias mentiras es muy particular La respuesta es un peligro para México Sí, sí es un peligro para México Pero yo pienso que más peligro para México Es el gobierno mexicano y su blandura En tanto tiempo como Trump Su debilidad para no ponerse los pantalones Y decir hasta aquí llegaste Y en ese sentido Y hablando hace un momento tú decías Una izquierda que se oculta, que lea Ustedes han impulsado, digo ustedes Porque son muchos que caminan de la mano La brigada para leer en libertad Y hace rato que estaba aquí sentado Benito, tu hermano Hablábamos de que había que hacer primero un país de justicia Y después un país de lectores Pero ustedes inciden en las dos Desde la brigada Cuéntanos un poco La brigada se ha dedicado sistemáticamente a hacer ferias del libro En los barrios, debates, mesas redondas Tendederos de poesía Editar libros para regalar continuamente Y ya hemos llegado a cifras en el Valle de México muy espectaculares Hemos puesto a la venta a bajísimo precio Cerca de 7 millones de libros Se dice pronto Y hemos regalado 1.200.000 Y hemos dado en 7 años que tenemos de vida Cerca de un millar de conferencias, mesas redondas y debates O sea, la brigada yo creo que ya incide de manera muy potente En el Valle de México En la manera de incorporar a la lectura Yo creo en una sociedad No en la que todos leen Eso es mentira Que no lea el que no quiere leer Pero en la que todos pueden leer Y en la que todos sepan que a lo mejor Les puede interesar mucho Entonces hay que abrir las puertas Y ustedes abren esas puertas A eso nos dedicamos Y creo que lo han hecho de una manera que es muy valiosa ¿Algo más que quieras agregar Paco? No, siempre un placer estar en Mérida Disfrutas esta ciudad Disfruta la feria Una feria muy generosa hasta Generosos son ustedes también Se lo merecen Paco Ignacio Taibo Muchas gracias Ándale Esto fue Vida de Letras Paco Ignacio Taibo 2 La FILEI 2017 continúa Gracias Vamos a robarnos más galletas Adelante Que los que vienen Después no les queden demasiadas Música 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 Gracias por ver el video.